Hecha por gente de acá, pero había en ese tiempo, había mucha influencia de las radios, influencia de música argentina, música americana, música mexicana. Entonces, los compositores comenzaban a aplicar esas nuevas tendencias. Acomodarlas a la música criolla, a los viejos antiguos, a Augusto Asco, Emanuel Covarrubia, Luciano Guambachano. A ellos no les gustaba esa nueva corriente que se originó con Pinglo, con Pedro Espinel, con Samuel Pollo, con ellos. Sin embargo, ese fue lo que dejaron ese grupo de compositores y después ya salieron los exquisitos. Aparo Balbarte, Serafina Quinteras, ¿cómo se llamaba? El del Callao. Marques Alledo. Marques Alledo. Marques Alledo. Las nuevas composiciones que incluían poesía a la canción, su propia poesía. Entonces, la canción fue desarrollándose y eso fue lo que comenzó a grabarse. Desgraciadamente, siempre en eso, siempre salen los comerciales, pues entonces, no salieron un grupo de compositores que no cantaban, no componían para satisfacción personal, sino para satisfacción económica. Ya cambió la cosa y todo eso comenzaron a hacer valses que se hicieron realmente populares, porque para eso las hacían. Y eso es lo que se grabó y eso es lo que ha quedado de la música criolla y eso es lo que aprenden los jóvenes. O sea, que digamos, no hay data, según ustedes, de esa música a fines del siglo XIX, antes de, digamos, que se comenzara un boom de la comercialización, la explosión de la comercialización de la música criolla. Así es. Claro. Es que antiguamente los viejos no tenían, en realidad, ambiciones artísticas o ambiciones económicas. Los bohemios. Sí, los bohemios solamente componían porque les gustaba hacerlo, les salía. Los que íbamos a tocar, los que íbamos a cantar, tocábamos porque nos gustaba tocar. No buscábamos, no tocábamos por un, por un, este, un monumento. Los criollos antiguos, la mayoría eran obreros, eran autobuseros, o eran textiles, o eran albañiles. Cada uno era, tenía su propia vida, aparte de la bohemia. Claro, claro. Era, era, era como una afición. Así es. Así es, era solamente afición. Después, cuando ya salió la radio, la televisión, es que comenzó a salir, este, embalses, en replanes, un montón de cosas. Claro. Porque, como te digo, se hicieron populares porque para eso fueron hechas. Entonces, eran canciones que se hacían para que le guste al público. Pero, 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 pero no había, este, de alguna, de alguna manera no había como cierta técnica musical dentro de esa bohemia. Porque en un momento me dice, hay jóvenes que comenzaron a aprender luego a utilizar técnicas como más académicas, por decirlo de una manera. Que vinieron y les preguntaron a ustedes que, digamos, son como, entrecomían los bohemios, ¿no? Los que están disfrutando de la afición, ¿no? Así es. Y, este, eso ha existido durante el tiempo. Cuando yo era joven, tuve la suerte de juntarme con bastantes viejos y de ellos aprendía. Así que había bastantes jóvenes, era una transmisión generacional. Y, eso es lo que también tratamos de hacer nosotros, que ya estamos viejos, pero sin ninguna intención de buscar ningún reconocimiento. Ni siquiera eso, ni siquiera reconocimiento. Necesitamos nosotros. Nosotros solamente tocamos porque nos gusta tocar. Y a los demás les gusta, yo no sé. Me refiero a la técnica. ¿Hay una diferencia entre los bohemios que no tienen técnica, o sí tienen técnica también? No. Había gente que era bien dotada para eso. Pero, no teníamos estudios. Los jovencitos, sí tienen estudios, ellos, este... ¿Y cuál será la diferencia? Porque tal vez es la misma, la mejor. No, mire, la diferencia es que ellos tienen una técnica para tocar y para cantar. Entonces, pueden, pueden grabar. No es como nosotros, que tocamos así a la criolla y a veces fallamos y a veces nos equivocamos. No, nosotros no tenemos la técnica que tienen ellos. Ellos tienen su técnica, pueden hacer grabaciones, pueden hacer un montón de cosas que nosotros no sabemos. Pero, la idea es que la canción criolla está perdiendo ese amor que teníamos nosotros a la hora de tocar, a la hora de cantar. Ahora, o sea, todo se está haciendo, los jóvenes lo hacen muy profesional. No sé, no sé, no sé si me dejo entender. Claro, ya es un trabajo. Así es, eso, ahora, es un trabajo. Ellos trabajan ahí con eso. Entonces, viven de eso. Entonces, tienen que conseguir cultivando su técnica y su especialidad para que, para no perder vigencia, digamos. Nosotros no, pues, nosotros no nos interesaba nada de eso. A nosotros solamente nos interesaba reunirnos con nuestros amigos y hacer música y tocar. Claro. Como te digo, sin la técnica que tienen los muchachos. Cuando nosotros hicimos ese recital en el Centro Cultural Español, ese recital lo grabamos. Y lo llevamos al Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura, como dijeron, era muy bueno el disco como documento, pero que artísticamente no tenía la calidad como para que lo financie el Ministerio de Cultura. y no nos lo recibieron. ¿Te das cuenta la diferencia? Sí, sí, sí. ¿O cuáles serían como las razones? Así, o esta parte, esta parte, y esto no, esto no se parece. No, como te digo, pues, había veces que tocaba y uno, uno como no tiene la técnica, a veces pisa mal y, ¿no?, a la hora de tocar, o se escuchan ciertas fallas que no deben salir en una grabación profesional. Ah, mire, claro, ya son cuestiones, sí, pues, ¿no?, un poco más de... Entonces, lo que habría que hacer es lo que en un tiempo se hizo, que había tríos que tenían una excelente calidad en las, pero en las guitarras fallaban un poco, no había, no tenían técnicas para grabar. Entonces, tenían un interés profesional, que se aprendieran las, las introducciones y las tocaba, no tocaba el, el integrante del trío, tocaba el profesional que se, se, se focalizaba en grabar. Claro, 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 sí lo entiendo. Y, este, ahora que están haciendo esto por su... debe ser súper difícil para poder, eh, similar la jarana criolla que hacían en la catedral. Ah, sí, pues, es muy difícil. Lo que hacíamos en la catedral era verdaderamente, eh, único, porque era nada más que una reunión de amigos. Entonces, eso no era, no tenía nada profesional y tampoco no teníamos ningún, este, ningún afán económico, ahí no se vendía nada. Todo el que, el que quería tomar llevaba su trago, el que quería comer, llevaba su comida. Y, por ejemplo, la relación que tenía, que nosotros no teníamos ningún interés económico. Claro, claro. Lo que nos interesaba, en realidad, era que llegaran muchachos que ahora se están profesionalizando. y llegaban ahí a la casa y nosotros le mostrábamos cómo se cantaba, cómo se tocaba antes incluso le dábamos de los antiguos teníamos grabaciones de Augusto de de artistas antiguos entonces él podía aprender Hola Luis Cáceres Buenas, bienvenido Salvino, qué gusto que se haya incluido Carlitos Hola Quintito ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos Hola a todos los amigos Hola, hola Hola Wendor, hola a todos Hola, amigo Carlitos Salvino Estamos aprovechando hasta que completen todos para la señorita Lely Galván está haciendo algunas preguntas a Wendor Continúe señorita ya para No, por favor estoy aquí un poco de espectadora no tanto de preguntadora Bueno, está bien, está bien Bueno, está bien, está bien No, pero también este, no entrar así este como el fulgito tiene que estar en el precalentamiento con la finalidad para que pueda participar Ahora vas a cantar Lely Uy, no Hoy día Hoy día Elías también va a debutar solo Bueno, ya ya somos varios este Wendor cuando tú digas y